Música 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 Voy, estoy escuchando un perro por aquí Vale, ha salido en nuestra zona Pedazo de casa que hay aquí, chaval Al loro? Estoy en... En nuestro barrio Uy decía yo de lag pero hay mucho lag no, no hay mucho lag esta casa está reventada, anda vea un ciervo anda pues mira, no va a venir bien un ciervo lagueado en medio de una casa hostia veo a alguien picando, ¿eres tú jesús? si vale, bien vale, hay una furnace aquí que nos puede venir de lujo casas que están medio hechas vale, la pregunta es si tiene algo esta casa por ejemplo hay algo en el suelo ¿no está un hack en el suelo? si, pero lo he tirado mira, es que queda poco chavales, que está negra ya es que no hay airdrop, ¿no? oye, que no hay airdrop, ¿no? hay que haberlo no, los airdrop realmente sustituyen a lo que serían los recursos hacerlos por tu culo de la cuenta ay, cabrón perdón, 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 perdón vale, vale, si tienen algún baúl pues nos puede venir de lujo para tenerlos escondidos, ¿sabes? ya ¿la veis, las casas? digo, para picar, yo tengo una stonehacker que echa si no, para empezar a cargarnos la puerta ¿que te parece? vale pero vas a hacer, digamos, ya lo que es la estructura final el cuadradito ah, vale, para hacer el cuadradito ya está claro para tenerla cerradita lo de siempre, vamos ¿es de día ya? no vale, esta zona me gusta 500 de comida, 7 vale 500 de comida 500 de madera no 500 de comida que estoy a 500 ah, vale vale, vale pillado te quiere matar de hambre ya está joder, a ver si se revienta ya la puta casa es que es de noche, ¿sabes? eh, si hay algún gorrino que te puedas cargar o si no me lo cargo yo, no pasa nada que va no es gorrino, ¿no? no no madera tienes? no eh, y está el pibe, tú está el pibe, pues cárgatelo me voy a cargar la del otro lado probablemente le tienes que dar golpes probablemente tenga algo, eh, ojito yo hago una puerta de madera y nos cerramos ahí, tranquilamente pobre gente, ahí las tratáis como si fueran animados oye, en este server va a haber mucho de eso eh, tenía balas ¿te pipa? lo que es de madera ¿te pipa? 29 piedras vale otras 22 piedras y 2 antorchas estoy escuchando a alguien, tú estoy, soy yo, soy yo ah, la, la, que hay alguien, tú que hay alguien que soy yo, que soy yo, que soy yo tranquilo joder, gilipollas, que susto ¿en la furnace hay algo? no no, te la voy a ver no, no hay nada eh, pues este jesus ¿cuántas piedras? piedras, pero piedra, piedra o de la de metal ore eh, metal ore y stones y sulfur ore eh, muchas para hacer la furnace 22 y 29 y no, 24 de madera, toma vale, pues traerlas para acá que voy a cerrar esto el puto cajón este que ha puesto en medio por ahí no puedo hacer no, es que no, ni siquiera puedo pasar, tío ya está vale, tengo 6 más, 8, 8 a lo mejor es suficiente ¿y el pavo dónde está? ¿se ha pirado? le he visto para abajo, yo es que ya te digo estoy haciendo que estaba aquí al lado bueno, ¿eran noob o no crees? vale, estoy picando en la piedra vale ¿te ha visto a ti? si no, si, es que hay un huevo de gente aquí arriba, tío hay un pacto de no agresión si no, es que estamos todos sin nada vale, tengo casi 300 de madera, voy para allá, eh vale, es un cerdo vamos, coño, vamos, vamos estoy aprovechando una workbench que hay aquí hecha a ver si me sirve sí, sí me sirve de segundos vale, voy hacia la caseta esa que estaba medio de construir, ¿estáis ahí al lado? ¿la nuestra? sí la nuestra es la del mismo barrio, nuestro en el mismo sitio donde estaba la casa grande hay una casa, hay una persona en medio de la carretera, ¿eres tú? soy yo vale, estoy yo para allá, voy para allá soy el que va para allá a tu misma dirección vale, voy con una puerta hecha misma dirección o sea, ¿estás en el centro de la carretera? sí no, coño, que es de reaper stream no eras tú, tío pues no eras tú, tío no, no, no no estoy mirando atrás, de todos modos se ha quedado en el medio, tío, todo bugueado o yo que sé otro, otro al lado de la carretera soy yo, soy yo, soy yo, soy yo vale, vale, vale vamos a entrarme comida, please vale, ya está yo estoy petando otra casa pero con este paso me voy a morir y todo eh, ¿estás al lado de la casa? sí, estoy yo, estoy yo, soy yo joder, estoy atacado toma, toma, toma madera, tío para hacer eso te lo tiro tráeme una mejina de madera, ¿ves? escucha, eh, lo único de los foundation de aquí para allá no vamos a poder construir ya está la... este es el... el provisional el borde, como la otra vez lo único que aquí no vamos a hacer debido a la gente, a la cantidad de peña aquí no vamos a hacer no, ¿y dónde lo vamos a hacer? la puerta, vamos, la puerta muro, muro, o sea, muro y muro vale, la pongo aquí entonces cocina, cocina, eh, eh, cocina, cocina conectando... caramelo vale, ya está sí, eso decía uno por ahí, ¿no? sí, ahora sí vale, ya voy a hacer Zaylin y ya está ahí lo tienes ¿Queréis otro hacha? yo sí venga, algo por eso ahora lo llevas le hemos dado todos a la vez eh, flipas, he encontrado una escopeta, Luis vale, guay eh, veo uno en medio de la carretera y veo uno de verde Jesús, ponte la escopeta ponte la escopeta yo lo escondía antes que... sí, pero no, espera no puedes, no puedes, no puedes, no quédate ahí no te muevas, no te muevas están en medio, eh están donde... a la vuestra? está en medio de la carretera, subiendo he encontrado charcoal también 243 stones uno de verde y uno, y uno que no sé de qué avisarme, sí, sí, sí suben hacia arriba para esconderme, tío vale, espérate, le miro de dónde eso no vale para nada están subiendo hacia la zona de arriba vale, vale, sigo en la casa, eh el de verde está mirando hacia mí creo que me ha visto sigue subiendo para arriba va con una M4 eh, ¿qué haces? venga, y vienes otra vez sube para arriba se van para arriba, supuestamente me voy, tío me están intentando dar con un hacha buah, buah, tío ¿qué me estás contando? ¿que nos han hecho wallhack? sí nos matan a través de las paredes no jodas, tío sí, porque nos pasó ayer la croma de mí buah vamos, nos fastidies, tío ¿cómo salimos ahora de casa, tío? ¿tú sabes que para salir tenemos que salir por unas escaleras? porque nos han cerrado la casa ya ¿qué me estás contando? o sea, para entrar a la casa tenemos que entrar por unas putas escaleras ya joder que heavy, tío oh, yeah le di oh, un Richard Kid un perrito mierda, perrito puto perro cabrón oh ya podemos hacer escopetas de lado, eh acaso te pensas que vamos a dar mucha sensibilidad ¿yo? ya pienso aguantar en este azar oh, ya sabemos ay, no, no podemos vamos ya tengo las venganas para hacer los explosivos, tío ¿tienes ese? sí vamos a ver los jugadores así que voy a prenderlas ¿como? ¿que ya lo tengo, coño? aquí, joder vale, ya podemos hacer flores, bien perfecto se ve el tema y tal buah, tío o sea, sale de todo aquí en los perros mierda, perro bueno, me van a matar buah, chaval me van a matar buah, chaval me van a matar ufff dos osos y yendo mesa ufff 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 vaya golazo de méxico ufff eeeeh veis si esta OP, sabe vale shotgun blueprint otra vez flashlight bien hostia, a ver a topé a ver si consigo de una maldita vez los objetos que necesito para craftear y lo bueno onda, mira, ya podemos hacer large storybox si consigo vale, también munición vale, me voy fuera vamosete, mira abajo y pírate munición de pipa y me piro ves tío, vuelvo joder, la mega la mega escalera es impresionante tío voy a poner un pilar aquí vale, salimos por aquí mejor dicho al revés así así por ejemplo vale, perfecto y con esto nos metemos por aquí aquí un foundation si es que se puede hacer vale, cojo dos más de madera y me voy a casa, ¿vale? muy bien vale, y ahora vale, por aquí ahora mismo no estoy viendo nadie ¿sabes? ¿sabes aquí? sí, no, vamos no, no sé qué vale bueno, vale a ver, ahora interesante si ya no podemos poner aquí sería el tema cerrar los foundation al foundation yo, hacemos los techos ¿cuál es la nota para hacer todos los techos que le faltan? yo es que haría lo de fuera para que no nos puedan joder la casa, ¿sabes? vale, bueno eso es para cuántos pilares tengo entonces con eso, de momento bastante, la verdad además estoy haciendo aquí otras cosillas que quedan bien no me gusta una cosa que he hecho que he hecho mal, yo creo Luis ¿qué? ¿parto no puedes darle algo de comer, Luis? vale eh, espérate un momento que piense, que piense, que piense si ponemos aquí esto sí, bien vale, bien estás al lado, ¿no? sí mírate a ver, pero no lo de blueprint, no lo sé blueprint son esas cosas azules son son cosas de crafteo para poder craftear cosas ¿y qué le das? ¿study? a study, sí ya puedes hacer escopetas ya puedes hacer linternas ya puedes hacer otra cosa más que no me acuerdo, ¿verdad? vale vale, vamos a entrar aquí a ver tengo tres pilares, de hecho, hechos vale voy a hacer la fundación y tengo cuatro good plan para otras cosas ¿cuántas fundación hago? ¿cuántas fundación hago? pues ahora de momento tres oh yeah oh yeah oh yeah, sí, para oh yeah, baby vamos ya damelo todo damelo todo damelo todo fucking my ass madre mía, que disfase de casa rara fuck fuck me, please oh yeah, baby me pa' adentro a ir más rápido a hacer el foundation yo estoy haciendo también uno salió el sur vale, ahora guay ahora que hago, ¿pilares? pilares, ahí está pilares, sí para uno, 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 uno un pilar, un pilar solo ¿dónde ahí? este bien bien, perfecto ¿qué hago más? ¿hago ahí un pilar? mira, qué guapo eh mira ahora si nos montamos una casa en cero coma o tanto como en cero coma no te voy a decir pero uff veo mucho metal pero poca madera sí es esta la mochila que decías sí hostia, pues tiene cosas más, tío ¿seguro que es la misma? que tío, una sleeping bag ah, pues no eso sí que ya no me he fijado ah, claro, es que joder, se me ha ido a darle para abajo vale, vale lol, vale troll sorry ¿tienes vendajes? sí, tengo dos vale, bien eh no, ya foundation no hace falta ¿ya no hace falta? ya lo eh sailings en todo caso hace falta cerrar la casa eh hay una casa aquí hay un fuego hecho y si hay un fuego hecho significa que alguien ha pasado por aquí vale vale me acabo de robar unas unas unos filetes que había ahí haciéndose jejeje vale, a ver la pongo en marcha la furnace, ¿no? sí, pongo en marcha la furnace si puedes, please vale uy hay alguien aquí dentro tú ¿sí? ¿cómo adentro? pero es que ese no, 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 no no, es que justo se me ha puesto una cosa roja en la pantalla no, yo sé que uno ha venido a ver los recursos estos que que había cogido el campfire el campfire le tengo por si ¿dónde le meto el campfire? ¿el campfire? sí ¿cómo un campfire? ¿qué has hecho un campfire? no, no, no que del pibe que se lo he cogido ah, vale pues en la zona que quedaba para abajo vale, pues alumbrame, please no, no en este de aquí en este de aquí en el de adelante en este de aquí en los tres que vienen para adelante vale ¿ahí? sí otro adelante otro más si te quitas vale no puedo ahí y me queda otro y otro aquí en este de aquí el del medio, ¿no? no, en este de aquí en este de aquí este ¿cuál? en el que me he caído espera es que no te he visto vale ¿dónde las escaleras? no el de al lado de la izquierda, ¿no? en el que me he caído ¿cuál es? en este de aquí este en el que estoy ahora vale ¿en el que estabas ahora? en el que estoy ahora en el que estoy ahora es decir en el de la izquierda en este, en este cabrón lo que te he dicho en la izquierda, cabrón ¿ahí? ahí bien ya está